Le agradecemos gentilmente a Lucas que nos ha esperado. Bueno Lucas, termina siendo un resultado injusto por lo que se había dado el encuentro, sobre todo la primera parte. Sí, me parece un poco injusto, me parece demasiado para el rival. Para mí controlamos bastante bien el primer tiempo, tuvimos la iniciativa y jugadas claras. Por eso digo que me parece injusto, lamentablemente en una contra quedamos lejos de los rivales y no hacen el gol. También me rozó a mí y se desvió la pelota. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, me parece que nos hicimos un mal partido y creo que va a ser la forma para seguir consiguiendo resultados. Bueno, hablabas de la forma, ha cambiado bastante de lo que había sido el mal inicio para argentinos, esa victoria en el Monumental. Y hoy más allá de la derrota, se nota otro equipo, también me imagino que el conocimiento y las horas de trabajo con un nuevo entrenador y para vos con un nuevo club. Sí, yo en lo personal estoy contento de llegar acá, obviamente mi primer partido de iniciativa. Y sí, sí son distintas, hemos mejorado sobre todo el golpe que Anímico nos dio el resultado en River. Hizo que empezamos a generar confianza porque más allá de los partidos que habíamos perdido, sobre todo Vela y Platense, creo que también habíamos hecho buen partido y también era injusto el resultado. Pero acá no se trata de injusticia, sino de tratar de ser efectivo. Así que esperemos seguir de esta forma, me refiero al juego, y esperemos conseguir nuevamente resultados nuevos. Hablamos de tus posiciones, sobre todo en el lado izquierdo, ¿hay algún lugar del lado izquierdo que te haya faltado jugar? Quizás como delantero, hoy haciéndolo allí como stopper. Sí, esta es la primera vez que me toca jugar así en la línea de tres por izquierda. Me sentí bien, obviamente no es mi habitualidad, pero tampoco es tan distinto. Y bueno, es en ayudar al equipo. No había justo paso el tema de Torreni y el pelado Quintana que se está recuperando, así que donde me toque hay que sumar. La última. Hablan mucho, sobre todo sus ex dirigidos, en este caso para vos ahora, de Gaby Milito y la semana como entrenador. Sí, es bastante intenso. Nos ocupamos y preocupamos por tener un buen juego, tratar de tratar bien a la pelota y ser intensos a la hora de jugar y de recuperar también. Eso hace que estemos más cerca del arco rival y que también no tengamos tan cerca a los rivales para que nos ataquen. Gracias Lucas. Pasaba Lucas Villalba.